analicemos este vídeo una mototaxi jala una soga por medio de una polea sube un balde de materiales para llegar al tercer piso vamos con el vídeo la mototaxi avanza jala una soga por la polea y sube un balde de materiales llega al tercer piso y le recibe el trabajador del tercer piso retrocede la mototaxi y devuelve el balde y así sucesivamente si vas a usar tu mototaxi para este tipo de trabajo mide la distancia de recorrido para que el balde llegue al tercer piso para que no tengas ningún inconveniente porque un mal recorrido puede ocurrir un accidente la idea está bien pero hay que tomar las precauciones necesarias eso sería todos amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto